¿Por qué decidiste ser bombero? Me gusta, para menos. ¿Siempre te gustó? Sí, me gusta, sí, siempre. A mí me gusta. ¿Qué haces en los cursos, en las capacitaciones en este lugar? Me gusta, estudiar, aprender, pero esta ley se madura en el cuerpo. Hay muchas cosas, me falta, me falta, estudiando, me falta. ¿Esperás el momento de recibirte como bombero? Sí, me espera, me falta. ¿Cómo te va con las notas, con lo que estás aprendiendo? ¿Sos un buen estudiante? Sí. Sí, estudiante, pero es muy difícil. ¿Qué es lo más difícil? Lo más difícil es como hacer, empiezo solo, me escucha, pero me lo mejora. ¿Cómo lo vas a festejar? A festejar a los compañeros, saludar, vivir, de bomberos, inspirarte. ¿Y con los compañeros, cómo te llevas? Bien, bien, me ayudo, muchas cosas. Enseñar, hombre, hablar, en mi espacio. ¿Es un lindo grupo? ¿Son amigos? Sí, amigos, sí. Sí, está bien. Gaspar, decías en un principio que vos lo que querés hacer es ayudar a la gente, ¿no? ¿Eso es tu finalidad? Sí, ayuda, sí. ¿Por qué querés ayudar a la gente? Para vivir, para vivir. Para vivir, para vivir.